Música Estamos aquí ayudando en el área de Parque de los Venados ya que el área si se está destinando a áreas comprometidas verdaderamente somos un grupo coordinado que estamos en comunicación con todos los centros de acopio civiles de las delegaciones necesitamos mucho su apoyo, necesitamos gente que quiera venir a apoyarnos en manos necesitamos gente que quiera traer cosas de higiene personal aseo, comida preparada para los rescatistas y los jóvenes que están viniendo con bicicletas motocicletas y coches, necesitamos muchos medicamentos que vengan ya seleccionados sin estar conducados, que traten de hacerlo más organizado, rayados y que digan donativo necesitamos material de curación que igualmente el paquete venga etiquetado con un mensaje de amor o una raya que diga donativo estamos recolectando también insumos de alimentos no perecederos aquí para enviarlos a todas las caravanas que se necesitan yendo a otros estados estamos en el área de bebés en donde se necesitan pañales, comida para bebé, medicamentos todo en general para bebés sin olvidar la ayuda psicológica, algún juguete, algún libro necesitamos lona, necesitamos cosas para la gente que se ha quedado damnificada sin casa, sin techo y que ahora es lo que necesitan lo único que estamos haciendo es unir nuestras manos y nuestro pensamiento y nuestro amor para todos aquellos que se han quedado sin nada les pido que compartan esta información en redes sociales Facebook, Twitter y todos los sitios a donde puedan llegar para que esto no sea solamente hoy y mañana sino sea una campaña permanente de aquí hasta donde se necesite y que todos nuestros hermanos mexicanos que se han quedado sin casa, sin ayuda, sin techo, sin comida puedan ser acogidos y apoyados por manos mexicanas que lo único que quieren es decirles que no están solos gracias 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 gracias